Es importante no haber perdido, ya lo último logramos empatar un partido bastante táctico y ahora prepararnos para lo que viene que es más importante, gracias a Dios hoy hemos terminado una campaña muy larga, un campeonato muy duro y bueno ahora esperar de que la próxima fase tengamos la oportunidad de seguir avanzando Esto puede ser como un preámbulo de lo que se nos puede venir, partidos cerrados Coincidentemente nos podemos encontrar con Metapal nuevamente en una semifinal, Dios mediante No podemos confiarnos de esas posibilidades ni podemos confiarnos de las ventajas deportivas que tenemos sino más bien sacarle más provecho y por supuesto llegar lo más lejos posible Duro pero al final contento, se termina la fase regular, un empate creo que aquí en San Miguel es bueno así que vamos tranquilos a casa y ahora a pensar a ver quién es el rival es una fase definitiva, no se permiten errores así que como te digo nosotros vamos tranquilos a casa y pensando en que podemos hacer las cosas bien El equipo está en primer lugar, eso es hasta ahí, ahora pues vendrán los dos partidos de cuartos que esperamos estar a la altura para tener la oportunidad de jugar otros dos en semifinales pero estamos mentalizados en esos dos partidos ante Pazzaquina para poder tener opciones pues a una semifinal Importante hazaña que se logró, o sea eso es motivar a los jugadores se les dijo que no nos conformáramos con la lucha que se había hecho en todo el torneo que el premio era ir a jugar con el mejor del Salvador y ojalá primeramente Dios hagamos un buen papel contra Alianza Venía con la fe en Dios, yo venía con la fe en Dios y eso es lo que me dio Dios, me dio tranquilidad en el juego y me dio que reaccionara cuando estaba abajo y gracias a Dios los muchachos que entraron, entraron a aportar mucho al equipo Teníamos que pagar seis puntos, pagamos, nos metimos al pleito Lo importante es que Dios nos dio esa oportunidad hoy de venir a luchar contra el Audaz Sigue agradecido con mi familia, con mi madre que está en cama y siempre está pendiente de mí mi esposa, mis hijos, esos amigos que están interesados en mi bien y gracias a Dios se me dio el resultado hoy Vamos a ir a disfrutar contra Alianza Vamos contra el mejor equipo, el equipo que le gusta jugar al fútbol Ojalá mi equipo se reponga ahorita del décate que ha tenido y los jugadores que han estado lesionados poder contar con ellos también para el jueves porque prácticamente vamos a jugar el jueves Teníamos que, la teníamos en casa nuestra clasificación pero por circunstancias de ahí el partido no se nos dio el gane creo que ahí nos servía también el empate pero no se pudo y creo que Pasaquina fue un digno ganador supo aprovechar las que tuvo y nada más saberle felicitar porque fue, como te repito, un digno ganador nosotros no supimos manejar el marcador que lo teníamos a nuestro favor el 2 a 1 pero nada, ahí hubo dos errores, nos costó quedarnos fuera de entre los 8 Tratar de recuperar rápido a los muchachos, ya sabemos que el rival es Metapan empezaremos desde hoy a la noche a visualizar lo que nos puede esperar el día miércoles pero contento por como han entendido ciertas variables tácticas que hemos manejado que se han entrenado y que bueno, la han podido rápidamente entender porque no es fácil con pocos días de entrenamiento que podan modificar esas estructuras que ya venían teniendo con Cristian pero contento con el ingreso de algunos jugadores que daban falta de ritmo como Hernández son variantes que nos van a servir mucho en una liguilla en la cual al jugar cada tres días necesitas de todos los jugadores el debut ya estuvo, la experiencia por primera vez ya estuvo y ahora es tratar de seguir conociendo a los muchachos, seguir conociendo a los rivales adaptándonos a las circunstancias y en este caso ahora sabiendo que tenemos la ventaja deportiva que no es un detalle menor un equipo que tiene un muy buen juego, que tiene un gran goleador como Ricardinho que lo conocemos muy bien y que tiene la ventaja deportiva entonces ya tendremos tiempo partido de noche de ver un poco más en profundidad al rival ver su característica y empezar a diseñar la estrategia después